Tú compara carteras, lo que tiene Jaguares y lo que tiene Cruz Azul, por ejemplo, de lo que hablábamos el torneo anterior, 26 puntos bien por la golpe en el rendimiento, pero aquí por qué se enojó, no entiendo por qué lo airada de esta regañada, le menciona algo el juego aéreo a su portero. Sí, sí, como que no se quedó con una pelota que se ve ya, pero el portero trataba de explicarle y Ricardo... No, pues, es más, está callado, aguantando, ¿no, Rafa? Y le sigue diciendo, y le sigue diciendo, y le sigue diciendo, cuando había hecho muy bien las cosas al final, Jiménez. Pues sí, digo, en realidad... No sé si es quédate con la pelota, ya es tiempo, y cállate al suelo, ya está el muerto, porque la presión es mucha... Desde que decidió Ricardo que entrara en... aparentemente por un problema que hubo con Villalpa.